El mundo está bailando el yo-yo 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 ¡Adiós! 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 Miren en el préstamo el yo-yo a querer a mí, de mi préstamo si te interesa. ¡Todo lo vuelo! ¡Adiós! Yo, 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 yo... Yo se lo dije con ira que te iba a poner a gozar. ¡Todo lo vuelo! ¡Adiós! ¡Te haga ahora en ese yo-yo! Que el mundo quiere jugar Todos los bailes, todos los bailes Cuida por la trabolla, esta no es tuya Si la mipona no te vaya a ser enredada Todos los bailes, todos los bailes Que son los cabezos a finales Que son los caballos, que bailan Todos los bailes, todos los bailes Que son los cabezos, que son los cabezos Para poder que agotar Agua para los bailes, para él Agua para los bailes, para él Si, 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 si 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 Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si En el sabor, en el sabor, en el sabor, y nada más, todo lo juega, oh, oh, allá viene el yo-yo, oh, oh, aquí quieres mi rollo, pero en toda la estrella, todo lo juega, bueno, mejor que te vienes con paz, aquí te dejo el temprano, todo lo juega, todo lo juega, todo lo juega, pero suéltame la puerta, y nada más, todo lo juega, pero suéltame la puja, y nada más.